Lo que se está tratando y hemos tenido mucha convocatoria por parte de los interesados tiene que ver con el tema del 82% móvil, que el 82% ya estaba, el tema es cómo se aplica y lo que se está viendo es cómo hay un proyecto ingresado por el MOPOF y otro por la Unión Cívica Radical, pero bueno, justamente lo que ha propuesto el bloque de los radicales es dar marcha atrás con su proyecto y dejar el del MOPOF pero este también se tiene que ver bien cómo va a quedar la redacción para que sea lo más claro posible y bueno, de lo que estamos hablando es de que vuelva a ser en forma automática es decir, cuando los activos reciben un aumento se les otorga inmediatamente a los pasivos esto teniendo en cuenta que es el movimiento popular fueguino quien ha ganado en las urnas y son ellos quienes, junto con el electo gobernador Meleya, pero hablo del MOPOF porque son quienes están acá evaluando los proyectos y ellos entienden de que están dadas las condiciones para volver a darse en forma automática, entonces bueno, siendo respetuosos de las urnas bueno, nosotros los vamos a acompañar en su momento, bueno, no era posible, fue necesario todo este tiempo para poder ordenar la provincia y que tanto los activos como los pasivos tengan una fecha de cobro cobran todos sus haberes en forma junta, como corresponde, ¿no? pero bueno, este tiempo que llevó, bueno, por eso acompañamos las leyes que habíamos votado considerando que ahora ellos, de acuerdo a la información que están recibiendo van a poder cumplir con esto, bueno, lo vamos a acompañar desde el bloque oficialista, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias.